¿Tú crees que Goyo te agarró tranquilo, o sea, te agarró con la guardia baja? Te confiaste, te confiaste, pensaste que no iba a pasar nada y que aquí... ¿Qué tal amigos míos? Bienvenidos a un nuevo video de Laura del Coto. Tengo aquí un invitadazo, mi hermano menor, aunque se ve un poquito más grande que yo, es mi hermano menor, pero hay un detalle aquí con la invit... ¿Por qué lo invito a él en esta ocasión? Y sobre todo, ¿por qué lo invito a reaccionar a Goyo Jiménez? Y es que él es de las personas que más difícil es hacer reír. Le pueden ver su cara, él casi no se ríe. Tienes que hacer algo especial para que él se ríe. Jess es una persona muy risueña, se ríe cada rato. Yo también me puedo reír a cada rato, pero él es un poquito más complicado. Así que voy a dejar que se presente tantito y pues para que sea tu primera vez aquí con los de Laura del Coto. Yo sé que lo primero que están pensando es... ¿Qué onda con el hermano Ricardo? ¿Se parecen mucho? Más o menos, más o menos. Soy una versión más joven, más blanca, un poco. Sí, un poquito. Siempre lo dicen. Pero sí, me encanta la comedia, pero soy bastante... ¿Nunca has reaccionado a ningún monologista español? Es mi primera vez reaccionando a cualquier cosa en Fernando Acampano. ¿A cualquier cosa? Pero nunca has tú visto a un monologista español. Jamás. Creo que siempre me ha interesado, pero... Todo es la primera vez y Goyo Jiménez es el más grande, sino que uno de los más grandes. Para que pues ustedes vean que es la primera vez en todos los aspectos. Ni siquiera has visto este video, ni siquiera sabes nada de Goyo. No conozco a Goyo Jiménez. Ahí la dejamos. Vamos a saltar a la reacción rápidamente. Y es este video, uno de los videos más populares de Goyo Jiménez. Es ligar en Estados Unidos. Nunca ligaréis por culpa de la bolsa de ASAS. Pero el título es Ligar en Estados Unidos. Y pues dejo aquí la reacción. Van a ver solamente la reacción de él. Y pues vamos a ver si Goyo puede quebrar ese escudo anti-diviértete que tiene mi hermano Ricardo. Así que vamos a darle. Para, 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 por favor, no, no, para, para, silencio, por favor, pero ¿por qué aplaudís así sin saber lo que voy a decir? No, no, en serio, ¿eh? Imagínate que salgo y digo, quiero el exterminio de todos los conejitos blancos. Pues eso se queda aplaudido. Y el día de mañana hay un holocausto de conejos blancos y vais todos a la cárcel de los conejos. Perdón, ya sé que es una gilipolle, pero vengo rebotado. Que me estaba fumando. Y bueno, he ido a fumar en el bar y me dice, no, que si tienes que salir fuera que a la gente le molesta el humo, más hay una ley. Y digo, ¿y a mí los humos de otros? Porque hay gente que no fuma, pero hacen humos que me molestan. Me refiero al típico guaperas con pintatronistas, ¿sabes? Rollo, rollo he visto croissant con menos apertura de aletas, ¿no? Y se te pone al lado con su corrillo de amigos y empieza a contarle sus andanzas sexuales de la noche anterior. Ayer no veas, colega. Pille cacho con una piba, me la llevo a mi casa, la puse a 20 uñas, no veas. Pa, 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 le di con todo lo gordo, lo suyo y lo de su prima Catalina, no me dejamos gritar la perraca, pa, pa. Y tú aquí al lado, escuchándolo todo y pensando, pero vamos a ver, ¿y yo por qué tengo que ser follador pasivo? A ver, ahorita estamos viendo que aún, aún no he logrado el gollo. Había hecho un monólogo para hablaros sobre el principio de incertidumbre de Heisselberg, pero ya que me sacáis el tema de follar... Es que lleva una temporada muy difícil, porque me he separado de mi pareja recientemente, hace un año y tres meses, y digo, joder... Y intento salir a ligar, pero no lo consigo. Y no es por mi culpa, porque yo me motivo, me pongo delante del espejo todos los días y cuando voy a salir digo, pero qué guapo que eres. Y luego vuelvo sin ligar y digo, pero qué tímido que eres. Porque de verdad que no es culpa, mira, es culpa de este país. Este país no... Bueno, vosotros ya sabéis que soy experto en asuntos americanos y esto... Allí es mucho más fácil. ¿Aquí dónde tienes que ir a ligar? ¿A los bares? ¿De noche? Por Dios, si yo a las 11 estoy buqueando como una gallina. En América Liga, en cualquier parte, en cualquiera, y además de día, en el supermercado, en la biblioteca, en el museo... Bueno, en el supermercado me encanta, en la puerta sabe la chica con la bolsa esa de papel marrón llena de cosas hasta arriba, ¿verdad? Mira el chico por otro lado, que es, hay que reconocerlo, encantador, es... ¿Cómo lo dirías? Es trendy, pero sin caer en lo casual, con un punto urban y algo de surfer. Aquí le pauso, porque la primera vez que yo vi este video, batallé para entenderle, pero ahorita te lo digo, rápidamente. Lo de las bolsas es lo típico de Estados Unidos, cuando están comprando así con las bolsas esas de cafés. Y pues va a ser como una actuación de lo que pasa siempre en las películas estadounidenses. Te lo digo para que no se te vaya. Hasta ahorita Goyo no lo ha logrado, pero tengo fe. Tiene bases de carisma, tengo que admitirlo. Sí, se mueve muchísimo. Hay un flequillo ahí, rollo... Bueno. Pues el tío que va distraído no la ve venir con su bolsa, se choca con ella. ¡Oh, disculpe, señorita! ¡Qué torpe soy! Permita que le ayude a recoger este desastre. Se ponen ahí a recoger la naranja y cuando coinciden con la misma naranja, se levantan, se miran a los ojos, saltan chispas. Justo en ese momento, el vecino de arriba del supermercado, que es asofonista, se pone a ensayar una canción de Kenny G. ¡Vaya, mi viejo solía tocar esa canción en nuestra vieja de Granja de Wisconsin! Yo sabía que en esa parte sí le iba a lograr. Yo sabía. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Yo sabía que en esa parte le iba a lograr. Tu imitación de los doblajes y de la forma en la que hablan en las películas. Tienen que entender que aquí en México tenemos de los peorcitos doblajes. Y estamos acostumbrados a escuchar todos esos doblajes bien feos. Exactamente. Discovery de las películas antiguas. Sobre todo las románticas. Exacto. Esas películas que miras 10, 5 veces sin querer y las miras y el doblaje todo feo. Mi viejo solía tocar esa canción en nuestra vieja granja de Wisconsin. ¿En serio? Esa canción fue la que me trajo a Nueva York para ser actriz. Pim, pam. ¿Ya están enamorados? Eso jamás os va a pasar a vosotros. ¿Por qué? Por culpa de las putas bolsas de asas. Sí. Sí. Y yo lo he intentado, ¿eh? Que me he puesto en la puerta del líder y digo, en cuanto salga una maciza, por ella. No va, tío, va. No te enfríes, no te enfríes. ¡Ay, esa que te taca! Vamos por ella. ¿Qué haces? ¿Eh? Que te quiero. Ahí está, ahí está. ¡Eh! Toca allá, Dimitri, toca allá. Ni, 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 ni. ¡Ah, ah, ah! Señorina, yo vengo de la Romania. Es que yo soy un artista en mi país. Ahora no, Dimitri, ahora no. Claro. Así es. Y casi, eh, casi que mejor, porque ligas con una tía por la mañana y ¿dónde la llevas en España? Porque en América, por suerte, se la pueden llevar a un parque esto de los Nailands, un parque de atracciones, que ya entra y está abierto solo para enamorados, los jueves por la mañana. Y ya suena la musiquilla esa del Tío Vivo. ¡Tin, nen, tin, ton, ton, tin, nen, nen, tin, ton, din, tan, din, tan, din, tan, din, tan, din, tan. Así sí que le da lujo ligar, porque tú te entras, te la llevas aquí a una feria y que escuchas. ¡Sueño contigo! ¡Que me ha agradado! ¡Es tu cariño! Y encima, lo más divertido, que ahí se van a un ping-pang-pung de estos, una tómbola, y cogen, se ponen ahí a jugar al ping-pang-pung, y un oso, y llega el tombolero del ping-pang-pung y dice ¡Premio para la señorita! Un pedazo de oso, tamañoso. Aquí te vas a una feria o lo que sea, y te dejas el sueldo para sacarte una mierda, perro piloto. De esos que acaban luego la cama de reportaje callejero. Mire usted cómo estábamos aquí viviendo, que no nos caben ya ni los peluches. ¿Qué das otra? El tombolero español, el aire que se da, ¿verdad? Con ese micrófono agarrado con una alambre al cuello, diciendo ¡Qué alegría, qué alboroto, otro perrito piloto! Siempre toca, siempre toca, si no es el apito, es la pelota. A ver, secretario, por favor, secretario, pásame las tablitas. Secretario, ¿quién? ¿Ese? Pero si no tiene la administrativa, acabado. Y tú que eres el consejero de legado de la tombra, no les jodas. Y luego se van a montarse a la noria y ahí también les ayudan, porque en América son muy propensos a ayudar con el amor. El de la noria es un tío súper solidario, cuando los ve que se suben, dice ¡Qué pareja tan hermosa! Y les para arriba. Y ahí es cuando el tío demuestra todo su encanto con ella, porque le dice ¡Oh, cielos! Parece que esto se ha parado. ¿Sabes? Desde lo alto de esa colina, Abraham Lincoln pronunció la famosa arenga de Gettysburg. Estados Unidos estaba dividido, nuestros corazones perderían... Y ella ¡Ay, sabe de historia! Y él dice ¡Vengo muchas veces con mi perro aquí! Sí, es ciclotímico. Por eso fundé la granja de refugio de perros ciclotímicos. La tierra quiere ir a los animales. Y acaba rematando diciendo Y cuando me siento solo, subo hasta aquí y miro las luces de la ciudad es como mi rincón secreto. Pienso que detrás de cada vez esa luz hay una historia humana y ya está ¡Ah, lo amo, lo amo! Y el de la noria diciendo ¿Está lloviendo? No me parecía que... No sabía que te leímos a todo. No me esperaba, no me esperaba. Pasaron eso, no me esperaba. Aquí tú te llevas a tu chica de la noria en España y dices ¿Qué vas a decirle? ¡Ay, se ha parado, mira! ¡Mira, se ve el Carrefour, mira! Porque los chavales, ¿qué van a decir? ¡Se atoran! No saben qué decir. De hecho, tiran de lo único que se les ocurre. ¡Eh, te imaginas que ahora se caiga! Y como... Y como ve que ella le dice ¡Ay, cae a Javi, no digas tonterías! Y él ve que hay juego, sigue ¡Eh, eh, se imagina que se caiga! ¡Javi! ¡Para Javi! ¡Para Javi! ¡Para Javi! ¡Para Javi! ¡Ya vamos a aplastar y a morir! Aquí somos muy a hacer las cosas por el terror. Mira, yo sí hay que hacer las cosas así, paso de ligar. Además, si yo lo que quería es una pareja, me gustaría aprovechar esto para decirle a mi pareja que vuelva. Porque yo intenté ir a por ella, pero es que esto es España. Otra cosa que tampoco... ¿Sabes, en América? ¿Tú sabes dónde iré a buscar a tu nivel cuando te dejas? Al aeropuerto. Porque siempre... Siempre se van a coger un avión al aeropuerto, pero es que aquí se te van al aeropuerto y ¿qué vas a ir con el coche? Si no te dejan entrar, no estás solo para taxi, no puedes llegar... En América llegas con el coche, a la puerta del aeropuerto, lo dejas y la gente te ayuda, porque son muy solidarios, todos, todos. Se baja del coche el chico y dice, viene un policía y dice, ¡Eh, oiga, amigo, no puedes dejar el coche aquí! ¡Voy a perder a la mujer de mi vida! ¡Qué demonios! ¡Corra por ella! ¡Fuerte, hijo! ¡Fuerte! ¡Apártense, por favor! ¡Apártense! Todos tenemos prisa, amigo. La mujer de mi vida se marcha en ese vuelo. ¿Qué? ¿Han oído rápido? ¡Ayudemos al muchacho! ¡Vamos, sube al coche eléctrico! Pero ¿saben manejarlo? Por supuesto, piloteo un maldito avión en la guerra de Corea. ¡No llegaremos a tiempo! Tranquilo, claro que sí. Mi primo Vinny es controlador. Me debe un par de favores. ¿Eh, Vinny? Soy tu primo Joe. Y en América si hace falta los controladores para en todos los vuelos. El tío llega a la puerta del embarque y la gente está ahí ayudando haciendo tope para que no salga la chica así haciéndose los tontos y luego cuando llega forman un corrillo y miran. Y llega y dice ¡Susan! ¡Susan! ¿Bobby? ¿Bobby? ¿Has venido, Bobby? Sí, Susan. Hoy al levantarme y ver que no estabas he ido corriendo a casa de mi madre a coger este anillo con el que se casó. Y antes que ella, su madre. Y antes su madre. Y antes su madre. Sabéis que en América la joyería mal. O sea, es... América es como mordos. Hicieron cuatro o cinco anillos y van tirando de ellos. Y llega el tío Inca a la rodilla en el suelo y dice ¡Susan! ¡Cásate conmigo! Y la gente ayuda. Ayuda diciendo con una sencilla vocal así en redondo que dicen ¡Oh! Efectivamente, claro. Para que Susan diga ¡Ay, qué presión, qué presión! ¡Me voy a casar! Pero si aún le queda una duda si aún duda si casarse o no hay un recurso de emergencia solidario y es que hace su entrada en escena una guardia jurado bajita, negra, gordita que dice ¡Eh, Susan! Si tú no te casas, yo lo haré, nena. No estoy entendiendo mal. ¿Eh? ¿Eh? Ahora sí. Ahora sí que hay que aplaudir porque es ahora cuando se acaba y digo muy claro que yo estoy totalmente en contra del exterminio de los conejos blancos. Ahí ha quedado. ¡Adiós! Y esa fue la primera vez que viste a Goyo Jiménez lo logró, te rompió varias veces pero ahora necesito saber ¿qué es tu pensamiento? Porque es humor español algo que no estás acostumbrado porque nunca lo habías visto y también ¿qué sentiste? Que pues alguien que nunca habías visto y un humor pues incluso igual pudiera romper ese escudo que tienes porque pues tú no se te ríes con cualquier cosa o sea, ¿qué piensas? Goyo Jiménez mi respeto es muy, muy bueno me agarró en muchas ocasiones no sé qué onda con su humor pero fue como que muy muy inteligente creo que fue por lo que me agarró y y supo llegar en esas instancias en las que la comedia y relacionarse con lo que es la cultura pop y todo eso lo de las películas antiguas yo creo que ahí fue donde me agarró el humor espontáneo es lo que a mí más me encanta y cuando son creativos ahí es cuando ya empiezo a reír o sea los principales atributos que le pones a Goyo en esto es lo creativo y lo espontáneo muy creativo muy creativo todo su lenguaje corporal cómo se movía muy bueno ok 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 muy bien y sentiste algunas cosas que le he entendido obviamente como es español dice algunos chistes que son locales que son cosas que tal vez nosotros mexicanos no entendemos pero hay una diferencia entre el humor aquí con español al humor mexicano claro que sí muy muy grande yo creo que aquí en mexicano es creo que quizás un poquito más difícil de comprenderle si es que no eres mexicano sí porque acá se usa muchas cosas locales pero bueno es la primera vez ustedes ustedes nos pueden ustedes son los que mandan ustedes son los que van a mandar esta ocasión simplemente fue como una invitación mía hacia él para que formara parte a ver qué tal reaccionaba él qué tal lo aceptaban ustedes en estos retos porque lo tómenlo como eso un reto de que los monologuistas más importantes de España hagan reír a un mexicano que nunca los ha visto que nunca ha escuchado de ellos y que pues incluso humor mexicano no lo hace reír tanto así que ustedes ya deciden si ustedes quisieran que vean a otros monologuistas porque hay otros monologuistas muy grandes también que son muy buenos también están ustedes y ya veremos qué comentan y pues tú ustedes qué pensarías si la gente te pide que reírse con otro monologuista claro que sí envíen sus propuestas lo más gracioso que ustedes digan ah esto lo va a hacer reír fácilmente envíenlo y yo estoy más que dispuesto a tomar ese reto me lo voy a tomar en serio me lo voy a tomar más en serio la verdad este tipo me agarró muy desapercibido me agarró en curva así que la próxima vez voy a venir más preparado o sea tú crees que Goyo te agarró tranquilo o sea te agarró con la guardia te confiaste te confiaste pensaste que no iba a pasar nada y que aquí muy bien ya Ricardo ya lo dejó en claro en esta ocasión vino con la guardia baja y pues por eso falló así que ya está el reto si ustedes quieren que pues la próxima dijo que la próxima que le recomienden él va a estar más más al tanto más protegido así que ustedes la comenten en la caja de los comentarios amigos míos depende de ustedes y pues obviamente ya saben que nos vemos hasta el próximo video y recuerden que siempre es la hora del coto y y y y y y y y